Hey amigos, estamos en un juego de preguntas y respuestas, así que solo hay que responder correctamente Ese pollo tiene más lag Preguntan de qué país es esa bandera, es Australia, ¿cierto? Sí, Australia ¿O no? ¿Qué es? ¿Australia? Tenemos que pararnos en donde creamos que es la respuesta correcta Y como es Australia, nos quedamos en la izquierda ¿Qué? ¡Pero sí es la bandera! ¡Corra, corra! Eso pasa cuando respondemos mal ¡Mi pierna! Sobreviviste ¡Mi pierna! ¡Ayúdenme! Nueva partida, escojamos la categoría Roblox, Roblox, ¿a qué salas de Roblox? Roblox, Roblox Oye, estás raro Mi pierna Tu brazo Creo que ocupas una mano Uno debe sacrificarse para dejar pasar a los demás, si no, todos morirán ¿Y esto qué tiene que ver con Roblox? Hay que quedarnos todos en un lado Pero dice que uno debe sacrificarse, si no, todos morirán Ustedes vayan, vayan, yo me sacrifico ¡Bueno! ¡Adiós, adiós! ¡No! Perdí, bueno, de acá los veo ¿Quién es el CEO de Roblox? El de mí Escríbete, dame Robux Infinito Buena respuesta, buena respuesta A ver, a ver, acá ¿Verdadero o falso? Roblox solía ser llamado Dinablox Verdadero, verdadero ¡Es falso! ¡Es falso, falso, corre! ¿Seguros? ¡Corre! Es verdadero, así se llamaba antes ¡No, si no! Yo fui la que sofrí más, güey Sí, vi cómo el pollo lo samaqueaba Le quitaban todas las plumas Oye, ¿cómo haces eso, Roxy? Es un cruguito A ver, a ver, a ver el cuarto ¡Animales, animales, animales! ¿Qué ave puede volar hacia atrás? El colibrí, claro ¡Chiquen! ¡Se puede ni vuelo, eh! Ya puedo volar, sí, mira, mira Parece aquí, es el colibrí ¡Ay, Roxy, oye! ¡Ah, la bestia! ¡Voy a rastizar! ¡Voy a rastizar! ¡Adiós! ¡Tengan un buen día! ¡Adiós! Dice que tengan un buen día ¿Qué mamífero vive más? ¿El humano o la ballena? La ballena, pues ¿En serio? ¿La ballena vive más que el humano? Sí, sí, párense aquí Bueno, voy a confiar en que es la ballena, muchachos No es, güey ¡Oh, sí es! ¡Ya sabía, güey! ¿Van a dudar de mi inteligencia? No, yo he dicho este ¡Ay, no! Uno debe sacrificarse Si no, todos van a morir Bueno, ¿quién es el valiente ahora? ¡No, no, 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 no Gringo se quedó solo Ya ganamos ¿Qué? ¿Por qué morí? Se supone que Gringo se sacrificó ¡Ay, el Gringo! ¡Nos engañaron! A ver, categoría Ya, música, música Completa el título de la canción Party on the U.S. ¿En serio? ¿Es acá? ¿No la conoces? No Sí, sí, es de Estados Unidos Ah, sí era A ver, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿De qué banda era parte Harry Style? Granada 5 Granada 5 Uno de dirección Uno de dirección Sí, porque Rolos no sabe traducir juegos No sé ¿Cuántas teclas tiene un piano? Ah, 88, 88 66 no puede ser, ni hablar Ya ven, se los dije A ver, ¿quién es el artista detrás de la canción Blinding Lights? The Weeknd Smash Mouth es la de Shrek ¿Qué le pasa? Déjame más Estoy meditando Venga, venga, venga Vamos Ah, hemos llegado lejos ¿Cuál es el nombre de la cantante estadounidense? Bad guy Billy Eilish Billy Eilish No tengo ni idea de música, man Pero bad guy de Billy Eilish Quítate pollo Patata caliente No sostengas la bomba No No, va a morir uno sí o sí Buena suerte Haré que tiende la bomba Corre Vamos ¿Cuántos anillos hay en la canción de Granada? 7, 7, 7 ¿Cuántos anillos? 7 arriba ¿Es una canción? Sí, es una canción Ay, no, lucha de espadas ¿Y si no nos matamos? No hay que matarnos No se maten, no se maten No se maten Un momento de paz más tarde Corre, corre Ya ven, estamos todos vivos Ganamos Aplausos ¿Y ahora qué categoría elegimos? Internet Internet Ya, Internet, Internet El lado con la menor cantidad de jugadores vive Ay, otra vez Ay, pero podemos hacer empate Dos, dos Dos a la izquierda Dos a la derecha Es que somos más listos que el juego Ahora todos vivimos Ay, la funcione ¿Qué? Pero si somos iguales Te vamos a morir Ay, verdad Adiós, pollo No No, pobrecitos Sacha, Sacha, Sacha Corre aquí No, Sacha, corre Sacha, espérate, espérate No Mira Mira, mira Me quería traer para que me muera Adiós, güey Todo depende de mí Yo voy a ganar ¿Cuánto crearon Snapchat? Ah, 2014 2014, 2014 Easy peasy ¿Qué? Te maté a mí de Minecraft Pero soy Shrek De nuevo, de nuevo Sí, otra ronda Chicos, chicos ¿Qué tal si respondemos sin decirlo en voz alta? Ok, ok A ver, elige una categoría Que sean preguntas de YouTubers Ok, creo que todos vamos a perder No sé quién es ¿Sabes qué? No, no, no le conocí Yo creí que era otro Gringo, por un momento me diste un poco de esperanza Yo le responde en voz baja Yo no voy a decir Ustedes van a perder Esta es la respuesta correcta Chato, si no Bye Ay, perdí Oh, qué buena referencia